no va a poder estar en Tokio 2020. Alguien que sí está muy contento en este momento es el profesor Néstor Cravioto, campeón con el Deportivo Pereira, después de haber tenido esa desilusión de no haber podido ascender hace un par de temporadas, pero que ahora lo logra caminando el torneo, ¿no? Porque, profe, buenas tardes, ganó el primer torneo, ganó este y además el campeonato y el ascenso. ¿Cómo ha estado y felicitaciones? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, sí, parece fácil, la verdad que parece fácil, pero la realidad es que fue muy difícil, el camino fue duro, más con lo que habíamos vivido nosotros allá en el 2016, así que muy feliz, muy feliz por lo conseguido. Vinimos a eso, vinimos al tema de ascender, sabiendo que era complicado, pero bueno, pudimos armar un buen equipo donde había jugadores grandes que marcaban el camino, que son gente de mucha experiencia, pero que a la vez buena gente, ¿sí? Que entendieron que cualquiera podía jugar y así fue, porque terminaron jugando jugadores que no venían jugando y los que venían jugando estuvieron en el banco y que siempre se respetaron mutuamente. Siempre les digo eso, que se respeten, porque hoy le toca a uno, mañana le toca a otro. En líneas generales siempre tratamos de poner a los que mejor están en los momentos, porque si no jugarían, seguirían jugando otros jugadores que siempre están o que marcaron historia y no juegan, entonces bienvenido sea todo para el club. Usted marcaba un poco lo del 2016, ¿uno cómo hace para alejar esos fantasmas de tener tan cerca el objetivo y que de pronto se les fume a uno? ¿Cómo hizo para alejar esos fantasmas? Trata de no recordarlo. Sí, lo he recordado en estos tres años, de vez en cuando lo recordaba y la verdad uno se pone a pensar qué podía haber hecho de distinto para poder cambiar esa historia, pero bueno, hay muy pocas cosas para hacer porque hay un rival que juega y que también tuvo la virtud de hacernos un gol. Lo que pasa es que después se puede medir desde el lado de, si opinamos solamente de Pereira, que fue un error y si lo opinamos del lado de Leone, fue una gran virtud poder habernos empatado. Pero bueno, el fútbol es eso, si uno supiera que todos los resultados van a ser favorables, directamente no vamos ni a la cancha y nos quedamos ahí. Entonces, hay que aceptar la derrota y que nos ha dejado enseñanzas como para poder equivocarnos en ese momento y hoy poder disfrutar. Bueno, ¿cómo le sacó tanto partido a delanteros como Diego Álvarez, Jairo Molina? Jugadores que fueron vitales, fundamentales porque consiguieron muchísimos goles, ¿no? Hablemos un poco de este tema, de los delanteros para Pereira en este ascenso. Cuando empezamos a hablar de jugadores, el primero que salió a la luz que había una posibilidad era Jairo Molina. No lo dudé en un segundo porque lo sufría Jairo en ese 2016 con Bogotá, porque que hacía muchos goles y que tenía buen rendimiento y que uno lo veía dentro de la cancha y que le aportaba muchísima actitud. Al poco tiempo, una o dos semanas aparece la posibilidad de Diego Álvarez. También, no la dudamos. Y después fue encontrarle la vuelta al equipo. Se justo selecciona Jainer en un entrenamiento. Le digo a Jairo, ¿te animás a jugar por afuera? Empecemos, vemos, a ver qué pasa. Se animó, sabiendo de que podía tener una posibilidad más de jugar y así fue. Él aportó muchísimo jugando por los costados, pero creo que su posición natural es de nueve, donde los últimos cinco o seis partidos jugó muy bien, pero que a la vez también hizo muchísimos goles por los costados. Así que se dieron la posibilidad de jugar juntos dos nueve y que se llevan de maravillas afuera de la cancha. Entonces, eso ayuda también muchísimo. Profesor Cravioto, por ahora es toda alegría, es toda felicidad por el ascenso y por todo lo demás, pero ¿cómo va el calendario? Todavía es muy temprano para pensar en próximos refuerzos, pero ¿cómo va el calendario en la máxima categoría y qué jugadores le gustaría? ¿Usted traer para este Deportes Pereira? Sí, lo que digo es que podemos disfrutarlo un poquito más, porque recién esto hace 24 horas y bueno, un poco más lo del ascenso, pero también poder dar la oportunidad de disfrutarlo, porque cuando también está la derrota también lo tenemos que sufrir. Ahora, pasados ya unos días más, seguramente ya estamos, y yo mañana ya agarré la carpeta, así que ya empecé a armar todo y a empezar a organizar y a empezar a ver qué posibilidades tenemos. Antes de esto era imposible porque uno no podía, primero que no había una solución a nivel si el club quería que yo siguiera o no siguiera, porque la verdad que yo vine solamente para ascender. Después se dio esta posibilidad después del ascenso y bueno, apenas hoy arrancó la mañana, ya me puse a trabajar un poquito mirando así, aunque sea de reojo, qué jugadores ya pueden estar a disposición, quiénes pueden llegar a quedarse, quiénes no. Bueno, hay que empezar a tomar decisiones a nivel club y a nivel cuerpo técnico. Ahora, porque cuando se logran esas gestas siempre hay que sufrir un poco, ¿no? Y usted tuvo un año personal muy difícil por el fallecimiento de su madre en marzo. ¿Cómo hace un entrenador para motivarse personalmente y para estar motivado con una cantidad de dirigidos después de sufrir, pues, una pérdida tan dolorosa como lo puede ser esa? Sí, estas son las cosas que nos suceden a nosotros en líneas generales. Trabajamos mucho afuera del país, estamos solos, la familia está, pero no está, porque sí, la vemos en videollamadas, pero bueno, yo a mi nieto lo vi, va a cumplir dos años el sábado y lo vi en su vida, creo que lo vi dos meses, tres meses, en esos dos años. Entonces, uno se pierde muchísimas cosas, pero bueno, es la parte que nos toca, nuestra forma de vida, ¿sí? Así que intentamos que esto pase de la mejor manera, le metemos la mejor onda. Yo hace cinco meses que hoy llegué, llegué en julio, el 2 de julio y no paramos hasta ahora. Recién ahora me voy el sábado, no me gusta irme, no me gusta irme del trabajo, no me gusta faltar a mi trabajo. Le dedico todo el tiempo que puedo y es como que si uno no está, no es lo mismo, pero sí es lo mismo porque la gente que trabaja conmigo lo hace muy bien, pero bueno, igualmente no me puedo ir. Y justo se sumó lo de mi mamá, sí, que mi papá está solo también allá. Sí, es un tema complicado, a la vez complicado, pero bueno, tratamos de pasarlo de lo mejor posible. Profe, ¿y qué jugadores de estos jóvenes que vimos en este campeonato puede destacar? Vimos a Artunduaga, vimos a Delio Ramírez, también a Jorge Iván Posada. Háblenos de estos jugadores porque, pues sí, uno habla de los veteranos, pero también hay cantera, ¿no? Bueno, Artunduagos, creo que usted lo tuvo en el Huila. Sí, yo lo tuve en Huila, Alejandro. Ahí jugó poco, ahí jugó poco porque había otros jugadores. Y Alejandro, bueno, cuando salió la posibilidad, o sea, más que salía la posibilidad, nosotros sabíamos que Alejandro no iba a tener muchas chances en Huila, sabíamos de sus condiciones y, bueno, llamamos al presidente de Patarroyo para ver si había la posibilidad y, bueno, se dio. Y hizo un muy buen torneo, un chico con mucha velocidad, que nos da una mano en la parte defensiva, nos da una mano en la parte ofensiva. Después, lo de Delio, sí, es un chico que nos fueron marcando los que trabajan en inferiores, los empezamos a ver, siempre vemos a la mayoría, entrenamos con ellos también y los vamos viendo y vamos resolviendo si tienen las condiciones como para poder jugar en una primera división. Hay varios chicos ahí abajo que están ahí queriendo asomar. Pero bueno, ahora habrá que ver cómo es este reglamento, porque se habla de 20 profesionales, se habla que es muy poco, considero que es muy poco el hecho de que hay que tener por lo menos dos por puesto, entonces estaríamos hablando de 22 y después sí llegar a tener todos los demás juveniles. Son las cosas que sorprenden, como también el tema de que va a haber cinco jugadores en el banco, no va a haber más siete, entonces imagínense para armar un banco. Hoy que es complicado, uno tiene que armar un banco pensando en que un defensor haga las condiciones de lateral y de central, ¿sí? Y después tenés que pensar en, o llevas un lateral y un defensor central y llevas un volante, ¿y qué volante llevas? ¿ofensivo o defensivo? Y si después querés llevar un delantero, ¿qué llevas? ¿un extremo o uno por adentro? Bueno, ya se nos empieza a complicar. No entiendo las decisiones a veces que toman. Como no entiendo cuando votan, ¿sí? Por el tema del promedio del descenso y los equipos de la B, el equipo de la B toman la decisión de votar a favor de seguir con el promedio del descenso. No lo entiendo. Que me lo explique porque no lo entiendo. Llegar a, hoy, arrancar el torneo con 12 puntos abajo de todo lo demás. Somos tres equipos que hoy vamos a estar peleando el descenso. Más, alguno que no arranque bien. Así que, bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer una buena campaña. Y que, bueno, que todas estas cosas que van sucediendo, las podamos decir a nuestros dirigentes para que lo puedan expresar en las asambleas que hacen y que toman esas decisiones. Profe, pero entonces, básicamente, ¿ya usted está ratificado como técnico del Deportivo Pereira para la próxima campaña? ¿Nos puede confirmar eso? Porque ha habido también mucho pedido, profe, ¿no? De varios clubes, se han preguntado por usted. Sí, sí, ya está tomada la decisión. El club se acercó y no hubo casi ni una hora de charla y tomamos la decisión de continuar. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Bueno, profe, pues, felicitaciones de nuevo por el título, por el ascenso y muchos éxitos en este 2020 con el Deportivo Pereira. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias al profe Cravioto. Jugaba bien, ¿no? Campeón, con un golazo ayer de Johnny Vásquez. Sí. Era de estudiantes y de Independiente. Era de estudiantes y de Independiente. La Copa América del 91 y 93. Hizo gol contra Perú en la Copa América del 91. O sea, es... En un partido que gana Argentina 3 a 2. Imagínese, para que la gente se haga una idea, Guillo. Sí. Cravioto fue campeón con la selección argentina de mayores. Cravioto, mejor, bueno. Sí, buen jugador. Messi no ha ganado ningún título de mayores. Increíble, ¿no? Así es la vida del fútbol. Muy simpática y con muchas palabras. Y muy loca, ¿no? Muy loca.